El Centro de Alto Rendimiento de San Cugá del Valle fue la instalación en la que la Real Federación Motociclista Española celebró la Gala de Campeones 2013. La expectación entre los asistentes no podía ser más alta debido, sobre todo, a la presencia de los campeones del mundo españoles. Presentado por el periodista Mar Martín y patrocinado por V2 Motor Sport, el evento fue un éxito y todos se marcharon a casa realmente felices. La Navidad para muchos de ellos no pudo empezar mejor al recibir las medallas y diplomas de manos de sus ídolos. Desde las 12 hasta las 3 subieron al escenario del CAR los pilotos que han conseguido cosas importantes a nivel internacional, pero también todos los que han quedado entre los tres primeros clasificados de los campeonatos, copas y trofeos de España. Los clubes y marcas ganadoras fueron igualmente homenajeados por la Federación. Ángel Viladón, presidente de la Antidad, no quiso olvidarse de todas esas personas que hacen posible que el motociclismo español tenga buena salud, se celebren tantas carreras y los pilotos acumulen éxitos temporada tras temporada. Estoy muy orgulloso de tenerlos aquí porque siempre han estado al lado de la Federación. Cuando veo a esta gente que llega arriba del todo me acuerdo muchísimo del trabajo que se está haciendo en España, en los clubes, en las autonomías. El trabajo de los voluntarios. O sea, todos los admiramos, pero me gustaría recordar que muchos domingos tenemos a más de mil personas voluntarias que están ayudando y trabajando y están con ellos. Y claro, ellos se lo devuelven siendo campeones del mundo, siendo la rueda a seguir, siendo los mejores del mundo. Con lo cual tenemos aquí una relación cerrada de cambio que es fantástica. Con Viladón en el escenario, el gran Carlos Checa recibió la medalla de oro especial por su dilatada carrera como piloto, así como Joan Moreta, expresidente de la RFME, por su trabajo en este deporte. Moreta tuvo asimismo el reconocimiento de todos los pilotos mundialistas de velocidad. A continuación, los deportistas con triunfos en campeonatos de Europa del mundo como Sergio Mora, Moriol Oliver, Eric Tomás, David Braceras, Xavi Forés, Iván Cervantes o Albert Cabestáin, subieron para recoger unas merecidas medallas que no hacían más que poner la guinda a un pastel, que demuestra gran trabajo realizado durante todo el año. En el bloque de las medallas de bronce, los mundialistas Luis Salom, Tito Rabat y Dani Pedrosa, valoraron su 2013 y las expectativas de cara a 2014. Entre las medallas de plata destacaron Laia Sanz, Adán Raga, Alex Rins o Mireia Conde y Elizabeth Solera, subcampeonas del trial de las naciones femenino. Siguiendo con los galardonados a nivel internacional, las medallas de oro cerraron esta primera parte. Ante la atenta mirada de los más pequeños de todas las especialidades motociclistas, los focos se centraron en Laia Sanz, Toni Bou, Albert Cabestáin, Adán Raga, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Paul Espargaró y Marc Márquez. Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, también estuvo en San Cugat. Entregó las medallas a Laia y a Toni y elogió al motociclismo español. Me preguntan muchas veces cuál es el secreto del éxito del deporte español. Ya tengo un vídeo, la grabación de hoy para enviárselo, porque lo explica muy bien. Es el trabajo de una federación. Muchas gracias Joan, muchas gracias Ángel, con sus federaciones territoriales, con sus directivos, con sus clubes, con tanto talento como tienen los deportistas, sabiendo implicar a esos voluntarios, a tantos aficionados, a los patrocinadores. Esa es la mezcla que produce estos éxitos tan extraordinarios. Tanto Bou como Sanz comentaron cómo habían sido sus respectivas temporadas. Yo creo que sí, porque ha sido un año muy duro. El reglamento no va a cambiar y creo que con este reglamento habrá emocionado hasta el final. A los pilotos no es que nos gustó mucho porque es muy complicado ganar, porque no lo decía el pilotaje, también los controles y hay mucho en juego. Y será año duro seguro y hasta el final no se va a decidir. Bueno, con muchas ganas ya. Ahora estos días se hace largo porque no paramos de tener cosas y lo que tenemos ganas es ya de subir a la moto y empezar ya al Dakar. ¿Cuándo te vas para allá? El viernes que viene, el 27. ¿Corres con Honda? ¿Buena moto? Muy buena moto, sí. ¿Ya la has probado? ¿Has tenido tiempo de hacer kilómetros? Sí, no tantos como quería, pero la verdad es que cuando algo va bien te adaptas muy muy rápido y espero mejorar este año. Aprovechando la presencia del Aya Sanz, Ángel Viladons quiso anunciar la creación de la Comisión Femenina de la Federación Española. Nuestras deportistas se lo merecen porque son muchos los éxitos que consiguen. Cardenal aprovechó la oportunidad para entregar a Toni Bou y a Dani Pedrosa las medallas de la Real Orden del Mérito Deportivo. Los hermanos Espargaró, Viñales y Márquez también cogieron el micrófono. El repaso al 2013 y lo que esperan del 2014 centró los discursos. La rivalidad entre Paul y Alex en MotoGP. Y el año que viene es un reto nuevo para mí. Tengo muchas ganas, mucha ilusión puesta en este proyecto. Será un año complicado porque hay grandes pilotos y será duro, pero bueno, intentaré luchar y dar el máximo para conseguir mi sueño. El año que viene es un proyecto nuevo, un reto nuevo, una moto un poco mejor. Así que veremos si puedo verlos un poco más de cerca y a ver cómo le va el debut a Paul con la Yamaha. De momento ha sorprendido… No habrá tiempo de ir al Vox de Paul para verlo. No, no. Ni ayudarlo ni nada, al contrario. De momento ya me ha sorprendido un poco de lo bien que se ha adaptado y sobre todo de lo que disfruto en Valencia, que se estuvo una semana aún con la sonrisa después de bajarse de la moto. Así que con muchísimas ganas de acabar las vacaciones y de ponernos a trabajar. ¿La pasión de mar por el motocross? No, no. El off-road es mi pasión. Me lo paso muy bien, pero bueno, en la velocidad también, ¿no? Pero sí que en invierno nos pasamos casi todo el día fuera pistas porque no podemos entrenar y entrenamos físicamente y con moto de campo. Y las buenas sensaciones de Maverick sobre la moto 2 es lo que más destacó. Difícil, la verdad, porque es un cambio muy, muy grande, pero bueno, nos estamos adaptando muy, muy bien, muy rápido y bueno, ya estamos marcando buenos tiempos y ahora hay que ir a por el ritmo rápido. Los más pequeños de velocidad, enduro, trial y motocross subieron al escenario para hacerse la foto de familia junto a los campeones. Una imagen que guardarán y conservarán con mucho cariño el resto de sus vidas. Pero no todo terminó ahí para ellos. Los mejores pilotos en los campeonatos, copas y trofeos de España tuvieron su momento de gloria a continuación. La especialidad de velocidad fue la primera en centrar la atención de los asistentes. Los peques de la Copa de España de mini velocidad recibieron de manos de sus grandes ídolos las medallas. Tanto Marc Márquez como Maverick Viñales, Aleix y Paul Espargaró y Luis Salom no se perdieron en el momento y estuvieron con ellos. La Copa de España de velocidad, velocidad clásicas y el CEP también tuvieron su protagonismo con pilotos de la talla de Ferran Hernández, Aarón Canet, Miguel Ángel Cortés, Fabio Cuartararo o Xavi Fores sobre el escenario. En lo que se refiere al trial, Tony Boat dio los diplomas y medallas al futuro de la disciplina pero no sin antes haber recogido el suyo propio como campeón de España de trial y X-trial. Todas las categorías desfilaron por el escenario para dar paso a los campeones del motocross. José Antonio Butrón, Ander Valentín, Javi García Vico, Raúl Sánchez disfrutaron como nunca de su momento más bonito de la temporada. El reconocimiento a un buen trabajo. Las especialidades de Rally TT, Cross Country, Enduro de Niños, Enduro, Supermotard, Freestyle y Quad Cross clausuraron un evento que se recordará por la gran constelación de estrellas que reunió tanto del presente como del futuro. Gerard Farrés, Iván Cervantes, Oriol Mena, Jaume Betriu, Lorenzo Santolino, Albert Girona, Francesco Charrera, Ángel Grau, David Jiménez, Pedro Moreno y Dani Vila, entre otros, brillaron con luz propia. El 2013 ya se ha terminado pero en menos de una semana empieza el 2014. Así que preparaos de nuevo que arrancamos.